¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los están dando! ¡Lanza una granada! ¡Es buen día para morir! ¡Estamos jodidos! ¡Que no os veas! ¡Vamos al cuello! ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Ven a por mí! ¡Enviad a más hombres! ¡Acabemos con esto! ¡A ellos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Esto nada rico de p... ¡Ah! ¡Minero tenemos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!